hola amigos o amigas seas bienvenidos a un vídeo más como dice el título hoy no vengo solo hoy hay un colaboración luisito fifa móvil el luigi alf y diego ojno luisito va a ser la historia de chavo del 8 el luigi alf va a ser la historia de chabelo y diego ojno va a ser la historia de ya no hay sí sin nada más que decir comencemos este vídeo el chavo del 8 es una serie de televisión de comedia situacional mexicana creada y protagonizada por roberto gómez bolaños producida por televisión independiente de méxico más tarde televisa fue emitida como serie independiente el 26 de febrero de 1973 por canal 8 y finalizó el 7 de enero de 1980 género comedia de situación creado por roberto gómez bolaños dirigido por enrique segoviano roberto gómez bolaños tema principal de le pan never forgets de perry and kings ley ambientación 1971 1980 país de origen méxico idioma s original es español no de temporada 7 no de episodios 281 producción productor es enrique segoviano roberto gómez bolaños carmen ochoa para mayor información sobre el equipo técnico véase la sección producción lugar es de producción ciudad de méxico lanzamiento medio de difusión canal 8 1971 1973 las estrellas desde 1973 calificación por edades a primera emisión 26 de febrero de 1973 última emisión 7 de enero de 1980 producciones relacionadas el chapulín colorado el programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad mexicana donde su protagonista el chavo lleva a cabo travesuras junto con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos por lo general de tono cómico el guión surgió de un sketch escrito por gómez bolaños en donde un niño pobre de 8 años discute con un vendedor de globos en un parque 2 dicho sketch se emitió por primera vez el 20 de junio de 1971 3 se le prestó una mayor importancia al desarrollo de los personajes a los cuales se les asignó una personalidad distintiva desde un comienzo su creador contempló que el chavo estaría dirigido al público adulto no al infantil aún cuando se tratara de adultos interpretando a niños 3 el elenco principal estuvo integrado por gómez bolaños ramón valdés carlos villagrán maría antonieta de las nieves florinda mesa rubén aguirre angelines fernández y edgar vivar que interpretaron al chavo don damón kiko la chilindrina doña florinda el profesor jirafales doña clotilde y el señor barriga respectivamente la dirección y producción de la serie recayeron en enrique segoviano y en carmen ochoa el éxito de el chavo del ocho fue tal que para 1973 era transmitido en varios países de hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva 4 se estimó que en 1975 era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana 5 dada la popularidad el reparto realizó una gira internacional que abarrecó varios de los países en los que se transmitía el programa en ese entonces en una serie de presentaciones donde bailaban y actuaban en vivo frente a un público 6 en 1978 villagrán dejó el programa de forma definitiva debido a conflictos con gómez bolaños respecto a la autoría del personaje de kiko precia al año siguiente hizo lo mismo valdés debido a motivos personales a pesar de ello este último ser incorporó al programa tiempo después la última emisión de el chavo del ocho como programa independiente se dio el 1 de enero de 1980 aunque continuó como parte de chespirito hasta el 12 de junio de 1992 5 gómez bolaños consideró que el impacto de la serie en otros países se debería al éxito previo del chapulín colorado 7 en cuanto a la crítica obtuvo una recepción mayormente negativa en sus primeras emisiones ya que su contenido era calificado como vulgar 8 bobo e insulso en ajenante 3 y no recomendable 9 uno de los temas que más críticas negativas ha generado es la violencia explícita a través de los golpes e insultos entre algunos de los personajes 10 11 no obstante otros medios aseguraron que un aspecto positivo del chavo es el uso de situaciones universales con las que la audiencia puede identificarse fácilmente sin importar la edad o nacionalidad del espectador 12 a pesar de su conclusión a comienzos de los años 1990 la serie ha sido retransmitida de forma ininterrumpida en varios países desde entonces hasta 2011 se tenía noción de 20 países que aún la emitían como parte de su programación habitual 5 en 2006 debutó el chavo animado un programa de animación basado en el chavo del 8 y producido también por televisa su éxito equiparable al del formato original ha permitido que la franquicia se haya expandido en cuanto a mercadotecnia y productos comerciales televisa la considera como una de las marcas más exitosas de su propiedad 13 entre algunos productos derivados del programa se incluyen el libro el diario del chavo del 8 escrito por gómez bolaños y publicado en 1995 el musical el chavo animado show en vivo estrenado en 2010 un videojuego para wii lanzado en 2012 así como aplicaciones para facebook y dispositivos móviles de apple en cuanto a la cultura popular el chavo del 8 ha perdurado como uno de los programas de entretenimiento más reconocidos 14 y exitosos de la televisión hispanohablante así que para iniciar vamos a darles el aplauso que se merecen estos ganadores hola amigos y amigas seas bienvenidos a un vídeo más para la página de luisito en esta ocasión les traemos la historia de javier lópez rodríguez mejor conocido como chabelo nació en chicago illinois el 17 de febrero de 1935 conocido como chabelo es un actor comediante y presentador de televisión mexicano estadounidense fue el conductor de un programa para niños titulado en familia con chabelo mismo que se transmitió durante 48 años los padres de javier lópez rodríguez nombre verdadero del actor se conocieron en león guanajuato pero de acuerdo con una entrevista que dio al diario vanguardia ellos se separaron y se volvieron a encontrar cuando ambos vivían en chicago illinois en estados únicos ahí ellos se casaron y el 17 de febrero de 1935 nació su primer hijo chabelo javier como era conocido en ese entonces fue reclutado por el ejército estadounidense a los 18 años para pelear en la guerra coreana a pesar de que entrenó en una base se salvó de haber peleado pues la guerra finalizó grandes éxitos alrededor del mundo miles de admiradores y un sinfín de participaciones en la pantalla chica y el cine engalanan hoy el cumpleaños 82 de una de las más entrañables figuras del espectáculo en méxico javier lópez chabelo un día como hoy pero del año 1935 nació javier lópez en eeuu país del que se desprendería años después para llegar a méxico a estudiar la carrera de medicina misma que ejerció durante algún corto tiempo un buen día uno de sus vecinos quien era productor radiofónico de una empresa jabonera lo invitó a trabajar de ayudante en telecentro javier laboró ahí durante alguna temporada como ayudante de producción camarógrafo y floor manager fue así que optó por dedicarse a la actuación estudió arte dramático las primeras incursiones del entonces joven actor fueron en los teleteatros sustituyendo a los actores que faltaban o llegaban tarde a las emisiones estando ya inmerso en el medio del espectáculo javier logró apropiarse del nombre de chabelo durante su participación en el musical carrusel siendo los actores principales de esa puesta en escena los encargados de otorgarle dicho seudónimo variedad de películas y programas de televisión comenzaron a inundar la vida del cómico actor siendo en familia con chabelo transmitido los domingos por televisa el mayor éxito para esta estrella de la pantalla el origen de chabelo un día estando con ramiro gamboa en carrusel el musical hice la voz de un niño llamado chabelo para un chiste a ramiro tío gamboín le gustó y se me quedó el nombre declaró javier al explicar el origen de su más famoso personaje proyectos luego de toda una vida de trayectoria en los escenarios y corazones de los televidentes chabelo dijo adiós a en familia programa que se transmitió por casi 50 años esto fue resultado de un proceso de ajuste de programación del canal de las estrellas a finales de diciembre pasado chabelo declaró que encuentra trabajando su regreso a la televisión pero no abundó mucho sobre de qué tratan sus próximos proyectos vamos a ver qué surge haremos lo que me parezca mejor para regresar y estar otra vez en pantalla expresó el histrión al ser cuestionado por sus planes en la farándula datos primera transmisión de en familia fue el 6 de enero de 1968 y desde entonces se mantuvo en el gusto del público el adiós el 20 de diciembre de 2015 javier lópez anunció su retiro de las pantallas tras 48 años hola amigos hoy les traigo la historia de ayano ay si es la protagonista de yandere simulator es conocida como yandere chan entre los jugadores y sus compañeros de clase le han otorgado el lindo apodo de yanchan por la mayor parte de su vida ayano fue completamente incapaz de sentir emociones pero un día conoció a taro llamada aquí su vida tomó color se había enamorado de taro llamada pero alguien intentaba quitárselo ayano tenía rivales principalmente osana najimi osana najimi es una rival de ayano y andere tiene que intentar asesinar a su rival de muchas formas pero teniendo cuidado con el guardaespaldas de osana raibaru es el obstáculo misterioso que defiende a osana si intentas asesinar a osana raibaru te detendrá raibaru tiene mucha fuerza que no tiene oportunidad de pelear con ayan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!